En su segunda contienda por la presidencia municipal, Benjamín Núñez, candidato de la Alianza Zacatecas I al Ayuntamiento de Pánuco, aseguró que durante su campaña, en la cual ha recorrido la cabecera y todas las comunidades, ha obtenido el respaldo de la gente no solo a él, sino al candidato a la gubernatura del estado Alejandro Tello Cristerna y a Chema González, candidato a la diputación del tercer distrito, por lo que aseguró que el trabajo en equipo y la participación ciudadana serán factores que lo lleven a encabezar la próxima administración. Yo creo y veo un buen ambiente ahí en nuestro municipio, la gente tiene ganas de que sigan surgiendo cosas buenas en Pánuco, yo creo que vamos por buen camino, sí, efectivamente estamos por el PRI en esta ocasión, vamos a trabajar de la mano, creemos que Tello, nuestro candidato a gobernadores, es la mejor opción y por eso estamos y decidimos apoyar este proyecto. En estas tres semanas de campaña que hemos estado haciendo, hemos hecho un modelo, más o menos así, como presupuesto participativo y hay buen ambiente con la gente, vamos y le preguntamos qué quiere que pase en su colonia, qué quiere que pase en su calle, qué quiere que pase en su comunidad, la gente está respondiendo y por supuesto que yo le apuesto a esto. Me pide drenaje, me pide electrificaciones, nos piden servicios, servicios básicos, eso es lo que la gente nos está pidiendo y tenemos que atender, yo le propongo que vayamos con lo que la gente nos pide, para qué, para tener mejor calidad de vida. Por ahí Chema González es nuestro candidato por nuestro distrito, vamos muy bien, vamos de la mano y veo muy buen ambiente a Tello, lo quieren y lo ven bien allá en nuestro municipio. Estamos trabajando arduamente, ya los visitamos en cada una de sus comunidades, estuvimos en la cabecera y ya recogimos la inquietud de la gente, de la mayoría y creemos que vamos a trabajar así, con los presupuestos participativos por ustedes, vamos a hacerlo por Pánico, vamos a hacerlo por Zacatecas, con Tello, con Chema y con Benjamín Oñez. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Carla Padilla.